Música Hola chuteros, ¿cómo están? Yo soy Shakira Freestyle y hoy nos encontramos aquí en el estadio de Tunja Bueno, pues haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona Junto con la compañía de nuestro director Nelson Beltrán Ok, Shakira, gracias, un saludo especial para todos Nuestros seguidores, por favor denle en campanita En YouTube, en Instagram, en Facebook y en Twitter Sí, así es, así que ya saben, vamos a estar en todos los estadios de Colombia Haciendo nuestros retos Bye Hola chuteros, estamos con Ángela Aquí en el estadio de la independencia, Ángela Torres Ángela también viene de la Universidad Santo de Tunja Y cuéntanos Ángela, cuál es tu nombre, tu hoja de vida A qué te dedicas, tus pasiones, qué es lo que te motiva a estar acá Cuéntanos Mucho gusto, mi nombre es Ángela Torres Estudio en la Facultad de Cultura Física, Deportes y Recreación de la ciudad de Tunja En la Santo Tomás Realmente mis pasiones van más orientadas hacia la natación Ya que fue como mi deporte desde muy niña Y ahora la carrera tiene como diferentes orientaciones Una es como hacia el deporte, cultura, actividad física, todas estas cosas Yo voy más orientada hacia la actividad física para la salud Y lo estoy relacionando con el entrenamiento Pero ya en cuanto a iniciación deportiva en niños Actualmente estoy trabajando precisamente en Duitama En un club deportivo de natación Con niños Precisamente para enseñarles, para iniciarles en todo este mundo del deporte Que es tan maravilloso Qué bonita historia, chévere Mira y trabajar con niños es una experiencia bonita Porque de ellos aprendes también Y es impresionante lo que uno puede realmente llegar a aprender de un niño Qué bueno Eres de aquí de la región, de qué parte, tus padres de dónde son Yo soy de Duitama, Boyacá Mis padres también, excepto mi madre que es de Santander Has compartido con el profe William de la Universidad Santo Tomás ¿Te dictó alguna clase? Sí, nosotros iniciamos la facultad Yo soy estudiante de octavo semestre Entonces pues siempre hemos estado como desde un inicio Y él está más orientado hacia el área de la recreación Entonces pues él ha dictado como esas clases Esas clases, ok, muy bien Bien ¿Tu deporte favorito? Aparte de la natación Natación ¿Comida preferida? La comida mexicana La comida mexicana Me encanta ¿Te gusta el picante? Me encanta el picante en todo, es muy rico ¿Y esos ojos de Andresa? No sé, genes recesivos de mi familia por allá Sí, de las generaciones son como verdes Sí, muy bonitos Gracias Un color Negro 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 Un color particular Bueno Es fuerte Sí, sí, sí En varias entrevistas a otros Inclusive a uno conocido de Eduardo Luis De Win Lo entrevistamos también Y él decía el negro Porque es que el negro es un negro intenso Entonces uno decía El negro es intenso ¡Poderoso! Qué bueno Alguien que quiera saludar Ángela No, realmente más como hacer una invitación Hacia la facultad A que se encariñen por el deporte Por cualquiera de ellos en realidad Y pues a que hagan actividad física Qué bueno Qué buen mensaje Sí, ese es Nosotros aquí desde el Estadio de la Independencia Queremos enviarle un saludo A todos nuestros chuteros en todo el mundo Porque son la fuerza para nosotros estar acá No olviden darle campanita a Chuteros TV en YouTube Y abrazo de gol Hola Chuteros Nos encontramos hoy aquí desde Tunja El Estadio de la Independencia Nos encontramos aquí con la facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación De la Universidad de Santo Tomás De la Usta Que le llaman, ¿verdad? Sí, señor En Bogotá le dicen la Usta Aquí le dicen la Santoto Tunja Tunja, sí Qué bueno hermano Bienvenido a nuestro canal Nos acompañan también Ángela Y nos acompaña también el profe William Que es docente en esta universidad Sebastián, cuéntanos ¿Cuál es tu proyecto aquí? Y cómo percibes tu carrera en la facultad? ¿Me recuerdas el nombre de la facultad? Bueno, nuestra facultad se llama Cultura Física, Deporte y Recreación Como proyecto tengo Basarme en el entrenamiento deportivo Todo esto enfocado al fútbol Que es mi disciplina Que desde chiquito he practicado Y básicamente se lo tengo como Como proyecto de vida Basarme en el fútbol Sí ¿En qué semestre vas? Voy en quinto semestre En quinto semestre Bien, bien ¿Y eres de la región acá? Sí, yo soy de acá de Tunja ¿Tus padres? Mi madre es de acá de Boyacá Mi papá es de Barranco Bermes Y mi hija es de Santiago Bien ¿El pensum de la universidad Se ajusta a tu A lo que buscas como Como proyecto de vida? Sí, señor La verdad que Encontré Una carrera con Bastantes temas Completos Para Para formarme como profesional Y De verdad que soy muy contento De De estudiar esta carrera Qué bueno, hermano El profe William ¿Qué tal como profe? No, excelente Excelente profe No, pero ¿En serio? No, sí Qué bueno, hermano Chévere Bueno Me contabas ahora En un espacio Que estábamos hablando Jugaste Fútbol En Patriotas Aquí en el equipo De la región Cuéntanos De esa experiencia No, pues Yo inicié Mi proceso Desde muy chiquito A los 12 años Lo inicié con la Liga de Boyacá Y ya Pasando dos años Ya todo mi proceso Lo hice con Compatriotas Boyacá Pues ha sido Una experiencia Bastante buena Me ha ayudado A formar mi carácter A conocer Colombia Varias Varias regiones Y a ser muchos Amigos Que la verdad Esto es algo Pues el amigo Sí De eso se trata La vida No de tener mucho dinero Sino de tener Buenos amigos Y buenas relaciones Que bueno que pienses así Me alegro por ti ¿Alguien que quiera saludar? No, a todos mis compañeros De 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 la facultad También a los A los que han hecho parte De mi proceso Formativo Los diferentes Entrenadores Que me han dado La oportunidad De De mostrarme Como jugador Y que También nos los tiene Allí como Como amigos También Listo Un color El verde ¿El qué? El verde El verde Muy bien Tu equipo favorito El Atlético Nacional El Atlético Nacional Sí, mucha gente De Tunja Es hincha Del Atlético Nacional Sí, señor ¿Sabías eso? Sí Yo conozco Muchos amigos De Tunja Que son Hinchas Del Atlético Nacional El único campeón De la Bueno De la Super De la Supercopa Libertadores Sí, señor Así que bueno También quisiera que te llevaras un regalo nuestro de nuestro canal Para que lo portes Es una manilla que nosotros la damos siempre en todo lado que vamos Porque es una manilla del signo de la protección, de la energía Y siempre a nuestros invitados la damos Entonces yo te la quiero colocar porque siempre va en la mano izquierda Y es la de los siete nudos Entonces ese es nuestro elogán también para la buena energía y para que tus proyectos Se cumplan Entonces Ah, y aparte de eso para que te tomes un buen café en esta tierra que hace bastante Frío, ¿no? Sí Listo Entonces mira tu cosillo De chuteros Con mucho cariño Y esta es la manilla La va en la mano izquierda Siempre va en la mano izquierda Tiene la mano grande, hermano Y pues toda la energía para que tu proyecto Y todas tus cosas salgan Y buena vibra, mi hermano No, a ti por acompañarnos Gracias Gracias, chuteros Un abrazo Abrazo de gol Hola chuteros Hoy está aquí William Ochoa Nuestro gran promotor en la busta acá Y queremos entrevistarlo Y que se sienta cómodo con esta entrevista Porque usted ha sido un pilar para nosotros en nuestro canal Y sé que vamos a lograr muchas cosas, profe En la facultad, ¿qué haces allá, profe? Dame una explicación de cuál es tu tarea allá Bueno, ante todo muy buenos días Gracias, don Nelson por permitirme el espacio En la facultad de Cultura Física, Deportes y Recreación Llevo los tres años ya cumplidos de labor docente Aparte de ser entrenador también Voy con la línea de la recreación, ante todo Pero la facultad y la universidad ofrecen muchas oportunidades Y muchos espacios de aprendizaje Y de labor también administrativa Entonces hace que se enriquezca uno más como profesional Y para generar también, como lo estamos haciendo Darle más visibilidad a la universidad Y más visibilidad, ante todo, en la parte deportiva En las diferentes partes o rincones del país Sí, profe William, hay un eslogan Y como una frase que yo escucho en la universidad Sobre todo en la facultad de Deportiva Que es la responsabilidad social ¿Cómo está enfocada en la universidad? Bien, bueno, como coordinador de la responsabilidad social Como su nombre lo indica Es poder darle más visibilidad a la universidad A todos los frentes por fuera, hacia el exterior No solamente dedicarnos a la parte estudiantil Y demás, la administrativa puede ser de la universidad Sino también enfocarnos a otros sectores externos Podemos ir a fundaciones, a clubes A muchos lugares e instituciones Para darnos a conocer A través de diferentes obras o actividades Aquí hay varias universidades ¿Tienen alguna conexión en cuanto a eso para la región? Para que le dé más realce a todo el departamento O el área Pues conexión como tal fuerte Como tal se está dando Se está dando Se está haciendo un impulso Que no es fuerte, es diferente Pero se está generando a través de otras universidades Que se están dando al entorno Como la Unibuyacá y la Juventud de Castellano Más sin embargo La Universidad Santo Tomás Ha tenido un alto, un gran impacto A nivel de la educación Para generar ese tipo de ejercicios Bien, profe ¿Un país que quieras conocer? Estados Unidos Y hay varios España España también Sí, hacia Europa La verdad es que es Creo que es muy importante No solo darnos a conocer a nivel nacional Sino a nivel internacional Y gracias por la pregunta Porque la Universidad Santo Tomás Da al programa de cultura física Ofrece las alternativas De que hayan intercambios Y hay estudiantes Que hemos tenido ya en intercambios Ahorita este año Se fue otro estudiante También para México Y ellos llegan con muchas Perspectivas Acerca de la misma carrera Claro Siempre conocer un país Siempre te abre mundo Entonces eso Eso es bien importante Para las nuevas generaciones Estos intercambios Fortalecen Y hacen que las carreras Como que Salgan De lo que tenemos Aquí en nuestro retorno Pero que se proyecten Hacia afuera Eso es bien importante Profesor Felicitaciones por eso ¿Alguien que quiera saludar? No, en especial A toda la facultad De cultura física A su cuerpo docente A todos los estudiantes Al canal Chuteros De manera muy primordial Porque nos está brindando Esa posibilidad De darle el momento A los estudiantes Para que también Se generen Sean visibles Ante la sociedad Ante diferentes partes Entonces es muy importante Muchas gracias Por el espacio Y como lo hemos mencionado Anteriormente Es la oportunidad importante Para estar aquí En el estadio La independencia Que es un ícono También del fútbol Un gran escenario Aquí patriotas Aquí han salido Buenos jugadores Sí señor Yo, yo, yo Nelson Beltrán Chuteros Canal Quiero manifestarle Mi apoyo Y de pronto Me voy a meter Mucho en tu vida privada En este momento Sé por la situación Que estás pasando Con tu mamita Y quiero darte La mejor energía Para que tu mamita Le vaya muy bien En esa operación Y salgan adelante De todo Entonces quiero darle Un abrazo Y la manilla Como siempre Nuestra manilla Que es la Otra Otra izquierda Ya sabes El significado Entonces está La mejor en eso Próximamente En Barranquilla Chuteros Chuteros Próximamente Estaremos en Barranquilla Ya lo dijo aquí el profe Y estaremos Haciendo esto Lo que nos gusta Con pasión Con cariño Siempre brindando Lo mejor Y la buena energía Para todos Y una nueva edición De Chuteros En la Santoto Gracias Hola Chuteros ¿Cómo estamos? Bueno aquí estamos Aquí estamos en el gran reto El gran reto Es aquí con el estudiante De la Facultad de Cultura Física Y nuestra gran Shakira El reto consiste en Vamos a realizar Tres remates A la portería Por eso dice Comúnmente es Pegarle al travesaño Al horizontal Tenemos tres oportunidades Para realizarlo Arrancamos con Juan Con el estudiante De la Facultad de Cultura Física Adelante Juan Primer remate Vamos vamos Como si estuviera calentando Esta mañana Vamos Chucky Vamos Chucky 0-0 Casi Donde le gane Shakira Pilas porque usted Conoce esta cancha Pilas porque usted Conoce esta cancha hermano Segunda Juan Vamos Sea lista Para rematar Lo piensa una vez Y Y Ya escuché que tocó Rosa Sí, sí, sí Rosa Bueno Pero el que la hace La repite ¿No? Usted le gusta pasar Rosando Los espacios académicos ¿Ah? Vamos a ver Última Vamos Segunda De Shakira Shakira se viene Está afanada Porque Le pusieron El gran reto Shakira está calculando Ya Ahora sí le viene El reto de Shakira Vamos Shakira Shakira está calculando Ay Uy Esta está Pero mejor dicho Ahora sí Calentó motores Juan Sebastián Te queda uno Va por la tercera O sea no pase por Arras O lo hace Vamos O lo hace O lo hace Vamos a pegarse A ese leoncito Ahí Al travesaño Al horizontal Se perfila Ah todo ¿Qué es? Ronaldinho A ver No Se emocionó mucho Vale muy bien Juan Buenas Juan ¿Cómo le gusta más? Juan Juan Sebastián O Sebastián Sebastián Muy bien Sebastián Se te cayó Ven Hay Al terminar Le tome por No Lo hay que me gusta Listo Se perfila Ay Buen Buen ¡Ay! ¿Qué se siente hacer el gran? ¡No, mentira! Muy bien, Shakí, la gran gana ahora el reto. Muy bien. Gracias. ¡Excelente! 21, el que más haga en una sola oportunidad. No hay doble oportunidad. Vamos, Juan. Ya, me alientas y me uno. No hay doble oportunidad. Sí, 87, ¿cuál es? 87. ¡Muy bien, Sebas! ¡No, el record! ¡Chakira le tocó, Chakira! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le hago? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver cuántas haces. A ver. Nuestra freestyle, ¿no? ¡Freestyle! A ver, a ver qué es, qué es, qué es. Listo. ¿Qué? Ya te hecha, ya te hecha, ya te hecha Pues tengo un rollo, lo ganas Aquí cabe mencionar que el balón es de Shakira, entonces ya lo tiene amastrado, ya lo tiene dominado. Vamos a empatarlo al menos entre los dos. Gracias a Chuteros que siempre me apoyan todos, al profe por la invitación, por brindarnos este espacio, la verdad que es muy agradable volver a un lugar que me dio tanta felicidad cuando jugué y gracias a Juan, por aceptar el reto. No, muchas gracias por la invitación también, de verdad que son espacios que uno disfruta también, volverlos a vivir y nada, gracias también por la invitación del reto. Chévere, bueno profe, te despide el programa. Abrazo de gol y bienvenidos a nuestra cualquier emisión de Chuteros TV. Chévere, bueno profe. Gracias.